El Evangelio de hoy Hermanos y hermanas, paz y bien. El Evangelio de hoy nos hace elevar los ojos hacia la cruz donde Jesucristo agoniza en el Calvario. Allí en la cruz nosotros vamos a encontrar al buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y encima de todo hay un letrero en el que se lee, este es el rey de los judíos. Este que sufre y que está tan desfigurado en su rostro, en su sufrimiento, es el rey. ¿Es posible esto? Lo compriende perfectamente queridos hermanos y hermanas, uno de los ladrones que fue ajusticiado y colgado en la cruz al lado de Jesús. Lee y dice con fe suplicante, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. La respuesta de Jesús es consoladora y cierta. Jesús va a decir, Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si confesamos que Jesús es rey, rey con letra mayúscula, nadie estará nunca a la altura de su realeza. El reino de Jesús no es de este mundo. Es un reino en el que se entra por la conversión cristiana. Un reino de verdad y vida. Un reino de santidad y de gracia. Un reino de justicia, de amor y de paz. Un reino que sale de la sangre y del agua que brotaron del costado de Jesucristo. El reino de Dios fue un tema primordial en la predicación del Señor. No cesaba nunca de invitar a todos a entrar en él. Un día en el sermón de la montaña, Jesús proclamó, Bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Hoy, queridos hermanos y hermanas, Jesús nos invita a nosotros a entrar en su reino, a buscar una verdadera conversión para poder proclamar con nuestras obras que Jesús es el rey, que es nuestro salvador, que su realeza tiene que llegar a todos los rincones de la tierra por medio de nosotros, por lo que hacemos, por nuestras buenas obras. No tengamos miedo de confesar el reinado de Jesús para participar también nosotros de este reinado. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva a ustedes su mirada y les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.